Buenas gente, estamos en Sombras de Mordor. No sé por qué capítulo voy, la verdad, pero bueno, continuamos. Creo que intentaré hacer la misión de Gollum. Bueno, estuve leyendo un poco del juego y tal, y el tío que va conmigo, cuando le doy esta que se ve ahora mismo, se llama Green God, o una cosa así, una cosa muy extraña, y es el que hizo los Anillos de Poder. O sea, yo pensé que había sido Sauron, pero bueno, la bestia que estás cazando está cerca. Vale, a ver si me acuerdo dónde era la de Gollum, creo que era la de allí. O la de las espadas, a lo mejor era la de la espada. Toma. Creo que este me ha detectado, ¿eh? C más. A ver, una cornisa es esto, ¿no? ¿Qué pasa si le doy la C más? Bueno, a lo mejor como está muerto no sale. Creo que era en la espada la misión de Gollum. Voy a ir a la espada. Ahí tenemos otra torre. Y esa no la tengo desbloqueada, parece. O era esta. Creo que era esta de aquí, ¿eh? Vale, vamos a mirar. No me acuerdo. ¿Cuál es esta? Confrontación. Derrota a Ota a sacarme para ganar una recompensa especial. Vamos a hacer esta de mientras. Aceptamos. Es el del medio, ¿no? Hostia, son de estos que lanzan a distancia. Mata primero a todos los adeptos, vale. ¿Esos son adeptos? No lo sé. Le he quitado media vida, ¿eh? No es muy difícil. Tengo que matar a este primero. ¿Puerco? Anda, que me vas a durar más poco. Estás tú solo, ¿eh? Este todavía no se ha enterado. Creo que le he matado, ¿no? ¿O no? Sí. Fácil, hombre. Éxito. ¿Qué me das? ¿Alguna runa o algo? Recupera 5 de salud al matar con disparos... No he terminado de leer. Creo que le ponía disparos a la cabeza, ¿no? Facililla la misión, ¿eh? A ver, a traer. Se me cae. Muerto. La espada está ahí. No tengo puntería. Voy a ver si puedo matar a este. Desde la cornisa, como me ha dicho antes. Saltar a la cuerda. A ver. C. Era C. Esto. Vale. Pues mira, muerto desde una cornisa. Eso no sabía hacerlo. No llego, ¿no? A ver si puedo quitarme a este también igual. Esto que es... Reclutamiento. Y esta... Demostración de poder. ¿Cuál hacemos primero? Esta. Al crecer su reputación, el señor oscuro celebró reuniones para desacreditarlo. Ocasiones que aprovechaba para reforzar su reclamación de poder. Me dan... Miriam, creo que se llamaba eso. Brutaliza al guardia sin hacer saltar la alarma. Opcional, mata 5 Urux. Vale. Bueno, tengo flechas de nuevo, ¿eh? El que está... Coño, que acá hay uno. No había visto a ese. ¿Por qué no me cuenta como sigilo este? Coño, si ni se ha enterado. Aquí hay dos. Asustos de muerte a los esclavos. A mí tampoco me gustó. ¿Qué creéis que es? A saber. Y qué más da. Sea lo que sea. Lo contaremos en cuanto lo vean. Uno. Hostia, pues a estos dos de aquí no los había visto, ¿eh? Dos. Dos. Tres. Tres. Allí hay muchos. Vamos a subir por aquí, pero... A esos no puedo matarlos en sigilo. A este sí. Vale, ha contado como sigilosa. Cuidado con este, no me vaya a ver. Con esto me saco la opcional. No sé si ha sido en sigilo, ¿eh? Sí. Vale. Y ahora hay que brutalizar a este. Brutalizar que es matar, ¿no? Imagino. Pillándole por atrás, ¿no? Imagino que será. A ver si puedo saltarle encima. Debilitamiento sigiloso. Uno menos. Hostia, esa ejecución no la había visto aún. ¿Qué ha pasado? Fallida. No has usado brutalizar. Hijo de puta. Ahora lo intentaré otra vez. No me queda claro eso de brutalizar. Eh, vamos a probar una cosa. Quiero probar una cosa. ¿Me dará esto a mí aquí? A lo mejor era eso, lo de brutalizar, ¿eh? ¿Y este quién es? Tú mueres y ya está. ¿Qué es brutalizar? ¿Qué es brutalizar? No espera. Huele malo. Toma. ¿Qué hueles ahora? Te dan toda la nariz, ¿para qué no huelan más? Vale, vamos a la espada otra vez. Brutalizar. ¿Qué coño es brutalizar? Aquí tengo una. ¿Cuál es esta? Contéme esa lengua. No, voy a ir a hacer la otra. La que estaba haciendo. A quien quiera que crea que puede vencerme en batalla. Luego, si me queda tiempo, hago la de Gollum. Demostración de Poler. Sí, era esta. Voy a probar... Hacer una barbacoa. Como he hecho antes. A lo mejor eso es brutalizar, no lo sé. ¿Ves? ¿Eso por qué no me cuenta como sigilo? ¿Más sigiloso que eso? Bueno, no era muy difícil. Lo único que hay que hacer es saber cómo se brutaliza. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Vale. El opcional ya lo he sacado antes. Voy a acercarme un poco más. Como que podría tirarle un flechazo desde ahí. Cuidado que acá hay dos. Por aquí arriba, si no me equivoco, había alguno. Ahí hay dos. Y aquí otros dos que están muy juntos. Ya no tiene la barbacoa ahí, ¿eh? No tendrás que esperar mucho. Hace pocos días vi por aquí a un capitán de la calle. Espérate. ¿Con quién preferirías luchar el duelo? Tú para abajo. Tendré la habilidad esta de brutalizar, ¿no? Vamos a quitarnos a este. Eh, brutalizar. Creo que no lo hayamos visto, ¿no? Creo que no me han... Brutalizar es esto. A ver. Le estoy dando a brutalizar. Pero me saca la flecha. Es que matar con sigilo, ¿no? No lo entiendo. No puedo hacer esta misión. No sé por qué. Tío, que le estoy dando a brutalizar, ¿no? Al arco. A lo mejor tengo que estar más cerca, ¿no? A lo mejor tengo que estar más junto, ¿eh? No. ¿Habéis oído ese ruido? Prueba el apego. No. Brutalizar. Vamos a hacer un último intento Si no, ya la dejaré para más adelante Que os den No lo creo Para abajo Hay uno ahí lanzando cosas, el cabrón Eh, ¿cómo he hecho eso? Vámonos de aquí, anda ¿Quién eres tú? El cirujano Bueno, venga, vale, vamos a pegarnos Me tienen un miedo que vamos Mira, le he dado a este Hostia, que me matan Eh, le he dado bien, eh Al menos uno es feliz Hijo puta Pues le había dado al Sif, eh Como me ha puesto ahí A ver si puedo hacer la misión Este también estaba, eh Pues este es el que me ha matado ya varias veces El Skak ese No, ese A ver Aquí están dando de poder a muchos que ni estaban En fin ¿Cómo se hará lo de brutalizar? ¿Qué son esas torres de plata? Luces que nos guiarán en el país de la sombra Cuando todas las demás vayan Válidos reflejos de la luz de los dos ángeles Y recuerdos de un reino perdido Hostia, que no ha palmado a este Espérate Información Dame información de este Hostia, vaya cara tiene este, eh Orza de Litzalt No, no quería hacer eso Vamos a quemarle Vamos a quemarle No me deja o qué Tengo una misión que hacer Hasta luego Que tengo misión Creo que hay un Grauk por aquí o algo Información ¿De quién? A ver, de quién Dame información de este No, no me he dado información de ese Teluknak ¿Y esto qué es? Traidor nivel 5 Esto está bien, eh En mejoras creo que era, ¿no? No En runas Traidor nivel 10 Traidor nivel 10 Espérate Ya tenía uno mejor ¿Cuál es? Este, ¿no? Vestida salvaje Rápido en la ira Traidor Nivel 10 Y este nivel 5 Se me habrá cambiado, ¿no? Directamente, imagino ¿Dónde estaba la espada? Un Grauk se ha escapado Y ahora alguien tiene que ir a por él Ese creo que no ha muerto, eh Le he dado en toda la cara Vale, ¿dónde coño estaba la espada? No sé Si no hago esta, eh Vale, esta es la de Gollum Vamos a hacerla La criatora Gollum Se ve atraída por el espectro Al que llama el amo luminoso Tu destino parece unido al suyo Vamos a aceptar Oye, el Gollum está muy bien hecho aquí, eh Profana otro cuerpo Y tu cadáver se unirá a ellos Qué asco, le está comiendo los cuerpos Muéstrame otro tesoro De tus sueños Sí Os lo demostraremos Amo luminoso Demostraremos que somos amigos Venga, guíame Buen Esmígol De todas formas Me gusta que me maten de vez en cuando ¿No? Porque así se van chetando Y hay combates más Más interesantes Eh, pero aquí hay uno Ese tiene información ¿Cómo se hacía para información aquí? Información de quién me puedes dar De ese No Me da de ese De este Hay algunos que Como ya tengo la información No me da más Dame información de este Y Gollum Vale, ahí estás Eso sí La voz No es la misma Que en las pelis Ya está Ya está, Gollum Lo tengo enamorado Nada, no le caigo bien Nada, no le caigo bien Nos hace daño Nos roba Como las falsones Las falsones ¿Para dónde vamos, Gollum? Lo mostrará Y lo cogeremos Más arqueros Y entonces lo robará No veo más arqueros Se lo quitaremos Se lo quitaremos Con pinchacitos Pero sin hacer daño Con pinchacitos Vamos Gollum, tío Ven más rápido A donde quieres que vaya Encuentra el artefacto Aquí hay muchas cosas Para explotar Pero no veo Si hay enemigos Aquí está, ¿no? A ver el artefacto este Eso es cuando forjaba Los anillos O no, la espada Este es el elfo, ¿no? Imagino Que es un príncipe Un rey O algo Lo único que sé Es que es elfo Este creo que es Sauron Excelente regalo ¿Qué regalo? Pero, ¿dónde está El tesoro? ¿Por qué perseguimos esos sueños? No aportan más que preguntas No son simples sueños Son visiones, ¿no? Cada visión Acrecienta un poco Mi poder Vámonos Cuidado El montaraz debería irse Esto es muy peligroso Lo esperaremos En la antigua tarde Sin mí no hay misión ¿Y esto? Eh, vale Nunca había visto estos bichos Hostia, está todo lleno Intro No me ha dado tiempo A ver Destello espectral Lanza un ponte de destello Que daña y aturde A los Uruk O mata a los ghouls R Vale Pulsa R Vale, vale Tendría que haberle dado al otro Pero bueno ¿Así mueren también? Espero que sí Hostia, que de bichos, eh Tengo que curarme No, no No estoy abandonando, eh Éxito, menos mal Hostia, que de ellos, ¿no? A ver Revancha 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 de qué Mudgol El cervecero ¿Por qué me sale la venganza A esta hora? Un amor por el señor oscuro Y tiene un papel que desempeñar En el destino De toda la tierra media Lo percibo No me he curado del todo, eh Debería arrestar a alguien A un duelo Por practicar Ese tiene información Que rápido me han detectado, ¿no? Matarlo ¿Puedo hacer lo de Estello con estos? Vamos a probar también Me gusta más ejecutarlos Demasiados eran antes Vosotros sois tres No te muevas No te muevas Tengo que quitarme a este Primero ¿Quién eres tú? Amigo de medianos Te mato y fuera, ¿no? Hijo de puta Me va a matar, eh Oye, que me estoy cubriendo, eh No sé cómo se hace eso Imagino que tu cabellera Valdrá una recompensa, ¿no? Bueno, lo hemos hecho más fuerte Y luego detrás Estos de aquí Son los capitanes Pero detrás están los caudillos Estos cinco son los caudillos Y esos están más fuertes Usaka El cirujano Se lo ha quedado, vale Porza Siempre va a haber capitanes, eh Porque matas a uno Pero te sale otro Y si no se pegan entre ellos Vale, este Quita, hostia Misión principal ¿Cómo te llamas? Radbag, vale Sí, este fue el que ayudamos Y este de aquí Brog el gemelo Misión principal también Localizado en la puerta negra Pues yo ahora mismo No estoy en la puerta negra Y me ha salido aquí, eh Guarnición oriental Bueno, da igual Vamos a dejar por aquí El capítulo Ahí tenemos un Grauger O como se llame Graug O no sé, algo así Pues nada Vamos a dejar por aquí el capítulo Hemos hecho otra misión de Gollum Y creo que Gollum tenía tres misiones Por lo que he leído Así que faltaría la última Pero bueno, la haré más adelante De momento dejamos esto aquí Y poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias!